¿Y qué pedo? ¿Para dónde? Ah, ok, es para acá Me voy a cocinar las nalgas, güey Ay, güey, no mames, si me estoy quemando Yo pensé que no me iba a quemar Déjame pasar Oh, mames, perdiendo el tiempo Nada más en lo que abren la puerta Estos vatos Se abre lentamente Agresivo el chamaco, mira Nada más mira el tamaño del cañón de esta arma Bien, parece despejado Pues vámonos ¿Ya? Ah, está cargando Ciudad muerta Voy a salir al exterior, quiere decir que ahorita voy a necesitar Varias máscaras de gas Ahí está Tengo 10 filtros ¿Y cuánto me queda del filtro que tengo actualmente puesto? Oh, la, la Y aquí tenemos a un simpático ciudadano Tiene munición Esos chiflados salen a la superficie casi cada día En busca de chatarra, munición y cualquier cosa que encuentren O sea, hay que buscar, hay que buscar cosillas por acá A ver Por aquí adentro Uh ¿Qué es eso, güey? No, cambiaría mi escopeta, güey ¿Pero qué es? Por si acaso Procura buscarla por ahí Para que no se nos acaben los filtros Ni la munición No, yo me quedo con esto sinceramente Que por cierto voy a recargarla A ver, vamos a agarrarla a ver qué pedo ¿Qué, qué hace? Ah, y el problema es que recarga de una en una, güey Las pinches balas Yo pensé que metía el cargador entero y ya pum Ah, miren ¿Qué es esto, güey? Ah, es que era esta arma Tiene silenciador Esa es la gran diferencia Miren Chequen, chequen, chequen Miren ¿Vieron? Tiene silenciador O sea, es la misma arma que está aquí Que dejé yo aquí botada Nada más que la que yo dejé botada No tiene silenciador Esa es la gran diferencia Ok, ok, ok Ya, ya, ya Salí de la duda Es que como nada más te aparece la imagen del arma No te dice No te aparece ningún detalle, pues Uy, cabrón, cabrón Mames ¿Qué pedo con esto? A ver Vamos a entrar con cuidadito Ahí vete a la mierda Me espantó, güey Neta Neta que este pinche juego Espanta más que Slenderman ¿Y saben por qué? O sea, no es porque Ramé Cadena fue un mamón Y que la fregada Y que bla, bla, bla No, es que realmente En este juego Hay una gran diferencia con Slenderman En Slenderman Siempre sabes Cuando te va a salir ¿Por qué? Porque la musiquita te lo avisa O sea, prácticamente el mismo juego Te dice ¿Sabes qué? Prepárate porque dentro de poquito Te voy a aventar al Slender ¿Sí? Sin embargo Aquí no te avisan Cuando te aparece un monstruo O sea, aquí te aparecen de repente Y ya, güey Ves que me rompí las canillas, güey Estoy buscando Munición Este Tanquecillos de gas Y todo ese pedo ¿Por qué me estoy ahogando? Ay, se me está acabando ese pedo, güey ¿Pero cómo cambio el El filtro? Ah, ahí está Presionando G Le pongo otro filtro Ya, ya, ya Ahora sí, a ver Ahora sí Ya tengo más Sí, es que ese era el problema Por eso es que Se escuchaba muy agitada La respiración Porque ya no tenía Prácticamente nada En el filtro Entonces ya estaba Empezando a respirar Un poquito de De mal aire Por así decirlo Bueno, ya yo creo Que ya encontré Todo lo que necesitaba Encontrar Ah, si se me quedó Algo Pues ya ni pex Simón, vámonos A ver, por aquí No, no hay nada No hay nada Tenemos que llegar Al respiradero Y desde ahí Bajaremos hasta la estación seca Y después nos separaremos Y te daré mi AK Como te prometí Ahora, además te vale Que me dejes el AK Porque si no aquí mismo Te fusilo Ay, güey Ay, güey Qué pex, qué pex Ah, pues la ciudad Se ve chingona, eh Escóndete, chico Y eso, como les digo Estoy jugando en No salgas Si nos encontramos Con la bestia En campo abierto Escóndete En alguna grieta Ok, ok Ay, quien las llama Demonios Yo las llamo putas Este, como les digo Estoy jugando con calidad Media Perdón, con calidad normal Tiene cinco calidades Yo estoy jugando Con la calidad de en medio O sea, con la tercera calidad Y este Como ven Se ve increíble No sé si lo pueden apreciar Ustedes en el video Porque ya saben que YouTube Baja un poquito La calidad del video Aunque yo lo suba A ultra megarchi Contra re ultra Super calidad YouTube siempre Lo va a bajar un chingo Entonces No sé si ustedes Pueden apreciar Me maté No, no me maté Ok, nada más caí mal Verga, verga Radiación Bueno, pues ya Fuck you, bitch Fuck you Va a tener que ir solo, güey Como es la costumbre Pues bueno, como les digo Estoy jugando con calidad normal Con calidad media Podría decirse Este Y se ve bastante bien No sé si ustedes Lo puedan apreciar Pero la verdad es que Lo que hay, cabrón Un demonio Ese güey me dijo Que me escondiera Cuando viera un demonio Que me escondiera en algo Bueno, el caso es que Yo lo que estoy viendo aquí Se ve increíble Impresionante, la verdad Muy, pero muy bueno Imagínense si estuviera jugando Ah, y estoy jugando A 720p nada más Si estuviera Si yo tuviera una Super Monster PC Podría jugar esta madre En calidad muy alta Que sería la máxima La mierda Y este Y aparte de eso Podría Jugar este A 1080p Imagínense Uff Este pedo sería Sería un mundo soñado Cabrón Sería maravilloso Pues Hasta ganas Me dan de ahorrar Para comprarme Una Monster PC De aquí en 30 años Cabrón Porque esa madre Salen Talísima Balas 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 Y pericos Balas Ya estoy empezando a respirar mal Eso me está acabando Ese pedo Que es por eso Que debo de ser rápido En estas áreas donde Ay, qué pedo Qué pedo Qué pasó Qué pasó En estas áreas donde Utilizo respiradero O sea, el filtro ese De la máscara de gas Necesito ser bastante rápido Y entonces se murió ¿Será que se está viendo Así rara la imagen Porque me estoy quedando Sin gas O porque estoy Me está poseyendo Alguna clase de demonio Jaja Bueno ya Vamos a utilizar No, no te la quites Idiota Póntela, póntela Póntela No mames Yo lo que quería Era cambiarle el filtro Ah, miren Solita Se compuso Yo si me la quito Y me la pongo Se compone sola No necesito Gastar filtro No mames No, no creo Es una mamada A ver Por acá Si no hay nada No No, no No, no Ok Ah, y acá hay armas Ok Munición Munición Voy a agarrar la escopeta Yo creo que tengo Como dos mil millones De balas ya Ahí está Tengo un chingo A ver Para donde es Ok Es para allá Muy bien A la bestia No que muy poderosa La pinche arma Y que la chingada Y que Y que con esto Vas a ser un dios Sobrenatural Y todo el pedo A la verga Recarga Talega Recarga Talega Aguada Me están matando Rápido Una jeringuilla Ahí está No inventes Wey Pinches vatos Son unos Pseudo dioses Inmortales Estos demonios Es que lo malo Es que para recargar Bien las balas O sea Para recargar Completamente Las cinco balas Que tiene el cargador Necesito presionar Varias veces La tecla R Para recargar Entonces Es un pedo Wey En vez de que Las recargue Solitas Ya wey De manera automática No, 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 no Ramé cadenas Tiene que presionar El puto botón Y confundirse Porque me confundo De botón Y no sé Ni que estoy haciendo Presiona Aquí hay adentro Algo Muy bien Perfecto A la Vete a la mierda Wey Jódete Muérete Maldito Muérete Me espanto Cabrón Fuck you bitch No me jodan Eso sí Es espantarse Pero chingón Tanananananana Tananana ¿Será que es para acá? Uy Sí es para acá De pura mamada Realmente Yo venía Para acá Porque Como que dice Siguiendo el caminito De de este de munición y ese pedo porque no puedo agarrar ese filtro wey yo pensé que no lo podía agarrar porque ya estaba lleno por eso fue que utilice uno pero o sorpresa no era porque estaba lleno porque no sabe esta cajita wayne bueno ni pedo vámonos y ésta me da miedo y me da miedo que se me ponga la pantalla así porque yo sé que de repente me va a salir apareciendo algo poca madre poca madre yo creo que aquí me puedo quitar el filtro no ya no ponte lo que mamada we no ponte lo que me caer si me lo quiero que harán